¿Qué es la flexología? Reducir la tensión muscular y promover la relajación. Estamos seguros de que todos los que se acerquen a MyFlexClub encontrarán un refugio donde conectar con su cuerpo y disfrutar de la sensación de bienestar que nos proporciona el estiramiento. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible la realización de este proyecto. En especial a Juan Pablo Salazar, a Tania López, a Francisco Fernández, a Antonio Quirá, quienes han sido fundamentales en todo el proceso de la creación del estudio. Su dedicación y compromiso han sido claves para que hoy podamos estar aquí celebrando la apertura de MyFlexClub. Para celebrar este momento tan especial, los invito a que me acompañen, por favor, al corte del listón. Juan Pablo, Tania y Tony. Un aplauso, por favor. Juan Pablo, Tania y Tony. Un aplauso, por favor. Gracias. ¡Suscríbete al canal!